Escuela Sabática hoy presenta Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado Quiero desearte un maravilloso y feliz sábado. Bienvenidos a Escuela Sabática hoy sábado, 16 de noviembre de 2024. Qué bendición es compartir contigo la lección número 8 sobre el libro de San Juan. Y el título para hoy y para toda la semana es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar cómo las profecías del Antiguo Testamento se conectan con el Mesías y cómo profetizaron la primera venida de Cristo. Voy a iniciar con el texto para memorizar que se haya en Juan 5, 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, Estas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5, 36. Un texto que hemos leído varias veces ya en este estudio y analizado, pero que seguramente nos va a preparar para el contenido de la semana. Dice el autor en el Evangelio de Juan se aprecia todo lo que Jesús dijo e hizo como demostración de que era el Cristo, el Mesías, que vino como un integrante del pueblo del pacto, como un judío nacido en Belén. Eso lo hemos ya visto y hemos notado que Cristo vino como una persona, entre comillas, como un normal nacido en Belén y vino a salvarnos como Mesías. Ahora, sin embargo, como escribió Juan, en el mundo estaba y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Una verdad tremenda la que presenta Juan en el capítulo 1, verso 10. Creó todas las cosas y cuando vino a la tierra, sus criaturas no lograron reconocer a su creador. Estaba en el mundo que él mismo creó, pero el mundo no lo conoció. Es una afirmación asombrosa, dice el autor, y además completa con estas palabras. Es asombrosa porque las escrituras del Antiguo Testamento lo señalaban claramente. Y aquí tenemos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se habló muchísimo de la primera venida del Mesías. Y es increíble, asombroso, que a lo suyo vino y no le recibieron. No estaban preparados. Habían confundido sus mentes en cuanto a la venida tan esperada de ese Mesías. Esta semana veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías. Y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que era el Cristo. ¿Qué podemos aprender de sus errores? Bueno, esta semana vamos a tener el estudio número 8. Va a ser un estudio maravilloso. Vamos a estar mirando algunas profecías que declaran que Jesús es y era el Mesías en el Antiguo Testamento. Así que va a ser una bendición este estudio. Sobre todo porque estamos apuntando a la vida de nuestro Maestro y Salvador, Cristo Jesús. Quiero terminar con esta cita de Elena de Guay. Cristo reconoció abiertamente su derecho a la autoridad y a recibir lealtad. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, les dijo. Y decís bien, porque lo soy. Uno es vuestro Maestro, el Cristo. Juan 13.13 Mateo 23.8 De ese modo, mantuvo la dignidad que le correspondía a su nombre y la autoridad y el poder que poseía en el cielo. Así que, nos espera un estudio muy especial. Y quiero rogarte que nos acompañes esta semana, que puedas compartir todos estos materiales. Y además, suscribirte a nuestro canal, Oliver Coronado, en YouTube. Y por supuesto, descargar la aplicación de Adventech que dejamos en la descripción de este programa. Vamos a orar. Padre, gracias por este sábado. Acompáñanos, Señor, a compartir y disfrutar con nuestros hermanos de lo aprendido toda la semana esta que ha pasado. Y ahora que comenzará una nueva semana de estudio, bendísela para nosotros. Danos tu bendición maravillosa de sábado y que podamos reposar en ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga.